A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a salir. Bien Ficcas, soy de un clube luttador. Viva, siempre mentiré, faaza interamá-la. Es una gloria infinita, que dura una vida. Faza interamá-la. Aláения, alá seeds. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, verdaderos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, eres laベhnción y sucio! Borussia, eres la felicidad y la intercamos la弟ucía deUR八時. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico. A la Cambridge, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Vidas sonvales. O meu porto onde eterna mocidade diz a gente o que é seguro. Out of sweet salvation. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!